Hola, mi nombre es Dulévi Rivas y le damos la bienvenida a esta actividad que les trae con Fandion. Listo, iniciamos nuestra actividad de Roomba Fit. Arranco con toques. Imagínate, tú y yo en la playa. Eso es, la arena. Inicio, skipping en el puesto. Acelera. Excelente, déjalo ahí, ojo al cambio. Muy bien, ahora doble. Dos por cada lado. Integra brazos. Sencillo. Doble. Déjalo ahí, toques adelante. Ojo al cambio. Avanzo y atrás. Eso es. Toques. Eso es. Y bajamos. Listo. Sostengo. Pasas tu mano por todo el cuerpo. Lleva el ritmo atrás en talones. Eso es. Y ahora, skipping. Máxima velocidad. Y baila consigo. Ojo al cambio. Sencillo. Doble. Integro brazos. Sencillo. Doble. Déjalo ahí. Lo que está adelante. Ojo, cámbialo. Abajo. Tocas adelante. Eso es. Muy bien. Seguimos. Listo. En este vamos a iniciar con marcha. Vamos a iniciar con marcha. Vamos a hallar el ritmo marchando como un baile de merengue. Listo. Arranco. Eso es. Márchalo. Ojo al cambio. Voy con mambo adelante. Repico y adelante. Eso es. Muy bien. Un poquito más amplio el movimiento. Lo voy a cambiar. Abro. Y cierro. Listo. Abro. Y cierro. Muy bien. Ojo. Llegó la fiesta afuera. ¿Listo? Saco el pie. Sáltalo. Cadera. Una mordidita. Una mordidita. De tu boquita. Cambio. Una mordidita. Una mordidita. Una mordidita. De tu boquita. Mambo. Estamos repitiendo los mismos pasos. Listo. Más amplio. Ojo. Abro. Abro. Cierro. Cierro. Llegó la fiesta. Llegó la fiesta. Vamos. Mueve la cadera. Cámbialo. Déjalo ahí. Ojo. Codos. Pisa con la rodilla. Listo. Listo. Ojo al cambio. Arriba. Mueve los brazos. Ojo. Llegó la fiesta. Ojo. Como era. Cambio. Ojo. Desplazo arriba y al lado. Listo. Arriba y al lado. Vamos. Mínalo. Llegó. Llegó la fiesta. Llegó la fiesta. Sáltalo. Excelente. Seguimos. Es un poquito de salsa choque. Inicio. Llevo solamente el ritmo. Listo. Siempre. Lo importante es llevar el ritmo. Poco a poco van cogiendo los pasos. Eso es. Llegó la fiesta. Cuidado con la morena. Me la llevo yo. Ale, ale. Sale. Desplazo lateral. Ojo. Uno, dos, tres y desplazo. Uno, dos, tres y desplazo. Déjalo sencillo. Los tres. Vamos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ojo. Cadera. Cadera. Gíralo. Cambia de pierna. Gíralo. Básico. En el puesto. Ojo. Sale. Sale. Ojo. Ojo. Regálame tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres y desplazo. Síguelo. Ojo. Ojo. Tres. Déjalo ahí. Llegó en la cadera. Gira. Vamos. Gíralo. Llegó en el puesto. Listo. Sube. Sube. Uno, dos. Uno, dos. Listo. Arriba. Ojo. Arriba. Sale. Eso es. Regálame tres. Uno, dos, tres y desplaza. Uno, dos, tres y desplaza. Síguelo. Uno, dos, tres y desplaza. 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 Déjalo ahí. En el puesto. Listo. Queridos colegas de género. De acá arriba muchos de ustedes no se ven. Y yo creí que ya sabían que mí. Síguelo. Y yo creí que ya sabía. Y yo creí que ya sabían que mí. Máquina. Arriba. Aquí está tu muchacho. Así nos quedó. Supongo que es reenvolta. La combinación que explota. Arriba. Bien. Hueso. Uno, dos. Listo. Arriba. 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 Muy bien. Yo te lo dije. Yo te lo dije. Yo te lo dije. Seguimos. De acá arriba muchos de ustedes no se ven. Se ven. Se ven. Muy bien. Inicio con toques. Ahí nos va. Muy para las seis. Vamos a gozar. Eso es. Ahí nos va. Ahí nos va. Mueve la cadera. Y atrás. Ojo. Uno, dos. Listo. Cadera. Eso es. Lo voy a desplazar. Listo. 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 Ojo. Cojo a la combinación. Casi, cita. Eso es. Déjalo ahí. Y… In Half. y atrás ojo ojo voy con tres ¿listo? sale uno dos y tres y cambio uno dos tres y cambio síguelo déjalo ahí básico ojo uno dos muy bien sigue vamos atrás voy con doble ¿listo? acá al lado sale uno y dos uno regreso y otra vez ¿listo? síguelo déjalo en sencillo atrás solo de a uno tira excelente seguimos nos falta unita ¿listo? eso es ojo 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 uno dos y doble uno dos y doble eso síguelo ojo al cambio uno dos tres y cambia eso es cambia cambia la cadera ojo ojo leva rodillas alto alto excelente va sencillo y doble eso es ojo al cambio salto cadera salto cadera eso es cambio sencillo y doble eso es muy bien y los saltos y los saltos déjalo ahí abajo sostenido listo sentadilla abajo sostenido y arranca eso es vamos a ver cómo estamos de memoria con esa guía eso es cadera toro eleva rodillas alto y más arriba bien eso es salta y cadera vamos y cadera ¡Muy bien! ¡Ojo! ¡Excelente! Esa fue nuestra actividad del día de hoy, espero que la hayan gozado muchísimo, nos vemos en otra oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!